Cuando te me acercas, perdo la razón Cuando te me acercas, perdo la razón Y con el cariño de siempre Gozalo Otra vez Este corazón nunca hizo tu turno Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilo Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas, perdo la razón Y cuando tú bailas, yo quiero el sol Y cuando se diré que quiero besar Y cuando que mi Dios me puede matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Yo no imaginé que me iré a adorar Quiero que me digas si me ilusioné No es amor, no es amor ¿Se la saben o no? Vamos a cantarlo El sentido ¡Fuerte! ¡Cántalo! ¡Echale, échale! Nunca imaginé ¿Qué va a ser de ti ¡Echale, échale, 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 échale! ¡Echale, échale, 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 échale! ¡Cántalo! Nunca imaginé ¿Qué va a ser de ti He sentido amor Por primera vez Nunca imaginé Que va a ser de ti ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Los chicos de la rumba! ¡Gózalo! El romperito corazón ¡Lanui López! Ahora con chichana o maná ¡Eso! ¡Y ese tío amor! ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¡La mancha más fina! Un abrazo muy especial a la gente de Diablo Los calabaceros y calabaceras Mi compadre Lalo Un abrazo maravilloso para usted Que la siga pasando bien ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¡Oíste! Y ahora Se viene otro éxito para mí Chicos de la rumba De escenario a escenario De poder a poner Aquí está Darby López El romperito Diego Garahona Chinchano y toda la gente morriónsa que hoy Le agradece muy especial a mi compadre Anthony Santos Feliz cumpleaños Solamente él Y en su cumpleaños Sucede esto Mano a mano De poder a poder Chicos de la rumba Con Darby López Ajá Simplemente de corazón Les compadre la saxocumbia De poder a poder Gracias a Las grabaciones Sineida Las mejores imágenes De DHR Producciones Y compadre De décimos Tras a la gente moriosa De Cochabuango Y ahora Si estamos aquí ¡Una vez! ¡Feliz cumpleaños! ¡Santo de Santos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso! 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 ¡Eso es la producciones! ¡Así! No importa un carajo Que ya no me quieras ¿Qué cosa? A quien le interesa Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya no te quiero Yo tengo otro amor ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya no te quiero Yo tengo otro amor ¡Y dónde están los hombres solteros! ¿Dónde está que el amor Le importa un carajo? Para todas las chingas solteras ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué sabor le importa un carajo, eh? ¡Los signos de la rumba! ¡Otra vez! ¡Eso! 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 ¡Antonín! ¡Emelie Montse! ¡Lleva! ¡Uy! ¡Antonín Sando feliz! ¡Cumpleaños! ¡Ya te olvidé! Me importa un carajo Que ya no me quieras ¿A quién le interesa? Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes? Ya te olvidé Ya no te quiero Yo tengo otro amor Acaso no sabes, ya te olvidé, ya no te quiero, ya tengo otro amor Yo no tengo un amor, tengo dos, por falta de uno ¡Gózalo! Relojería Krober, para Relojería Krober Acaso no sabes, ya te olvidé, ya no te quiero, ya tengo otro amor Acaso no sabes, ya te olvidé, ya no te quiero, ya tengo otro amor ¡Eso! 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 ¡Pedro! ¡Pedro para Pedro! ¡Juaron! ¡Eso! ¡Las divinas! ¡Uy! ¡Ya! ¡Bien! ¡La gente de Omas! ¡Uuuh! ¡Feliz cumpleaños, Anthony Santos! ¡Feliz cumpleaños, Anthony Santos! un abrazo muy maravilloso para mi compadre Ganto el día de voz romántica turno para los chicos de la rumba Darwin López Diego Marahona y su humilde servidor Chano un cariño maravilloso para ustedes para los metales de la red que acaban de llegar muchísimas gracias bienvenidos muchachos y ahora oye tú yo no yo no juego con tu corazón pero tú lo haces así y te lo digo yo yo no soy juguete de nadie y la voz de Darwin López y los chicos de la rumba el versantos no es juguete de nadie no me llamas nuevamente me llamas qué cosa y pretendes que deje mi vida tirada atrás me buscas nuevamente me buscas y pretendes que sea tu paño de lágrimas oye lo mío oye lo mío no pasará porque conmigo tú no juegas nunca más oye lo mío no pasará porque por ti ya no muevo un dedo más yo no soy juguete de nadie tú no puedes usarme y montarme como si yo no valiera nada yo no soy juguete de nadie tú no puedes usarme y montarme como si yo no valiera nada ya sabes yo no soy juguete de nadie antes jugabas con mi corazón ahí será el chichano Darwin López y los chicos los chicos los chicos de la rumba eso Emily Monse dice para mi gente o más me llamas nuevamente me llamas y pretendes que deje mi vida tirada atrás me buscas nuevamente me buscas y pretendes que sea tu paño de lágrimas oye lo mío no pasará porque conmigo tú no juegas nunca más oye lo mío no pasará porque por ti ya no muevo un dedo más yo no soy juguete de nadie tú no puedes usarme y montarme como si yo no valiera nada yo no soy juguete de nadie tú no puedes usarme y montarme como si yo no valiera nada eso mi cosita Pedro mi cosita Pedro mi cosita Pedro mi cosita Harold la gente de Quiches Quiches, Quiches eso Quiches, Quiches bueno Pedrito oyeron mi cosita Harold la gente de Revelación 540 bueno yo no soy juguete de nadie tú no puedes usarme y montarme como si yo no valiera nada yo no soy juguete de nadie tú no puedes usarme y montarme como si yo no valiera nada eso lo chico lo chico lo chico de la rumba eso DHS Reproducciones y el compadre Dennis Inostrosa con mucho cariño a Dennis Buenas Poncho la gente piura la gente piura así las hermanitas Ponce oyeron para mi gente moriéndose de Tamará échale me dicen por aquí la gente de Tamará que lo siga pasando bien para mi gente extraordinaria también de Quiches que lo siga pasando la gente de Omas échale la gente Guacta ahí es Guacta ok para Freddy para Jesús Pilar y Jessy ay ya ya hasta que por fin se acordó un abrazo maravilloso para la gente de Guacta un abrazo maravilloso para usted que la siga pasando bien la gente de Omas para mi gente de Transporte Chocolate que la siga pasando bien también mi compadre Enver un abrazo maravilloso para la familia de Santos y otra vez aquí está el muestro y la voz de Darby López te vi la canción gracias a la cariña se suena y suena bien ese amor díselo darme adiós no ni siquiera hubo fuego ni respeto ni menos amor yo solo soy la cuerda donde secan sus sueños mojas al calor del pecado por eso cual dolor donde la pena tiene formular un corazón sin mi corazón te puse después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti es haber perdido nada si piensas que sin ti voy a morir hace tiempo que tú ya no vives en mí si piensas que me vas a ver y doblado van en mi corazón solo es un descalabro la tempestad la tempestad pasará y al despertar solamente se nace una brinca de lluvia adiós la gente de Piura la gente de Borromón Ciclayo la gente de Ciclayo hasta que por fin Jesús Ciclayo con la Dios donde ni siquiera hubo fuego ni respeto ni menos amor yo sola soy la cuerda donde segan tus sueños mojas al calor del pecado purizón cual dolor donde la pena tiene formular un corazón sin mi corazón después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti el ver es haber perdido nada si piensas que sin ti voy a morir hace tiempo que tú ya no vives en mí si piensas que me vas a ver y doblado para mi corazón solo es un descalabro la tempestad no pasará ya al despertar solamente se nace una brinda de lluvia para mi gente para mi gente de Guadra como sea marido Ciclayo mi compadre Jesús para mi padrino Jesús la gente de Ciclayo y la mano a la arriba eso la gente de Ciclayo la gente de Viuna Morobón Ferreñafe cariño bueno yo se doy en la gente de Ciclayo